Tu, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más Porque tu eres lo que yo más quiero, ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo, ay, 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 ay Tú mire para atrás por favor, mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría, yo soy tu luz, tu guardián Ay, 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 ay Tú eres tu guardián Tú, con tu cara de niña ingenua, juiciosa que escondes por dentro ¿Por qué me evitas, ay, 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 Solo pido tu querer, quiero contigo envejecer Quiero verte subir más, porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida, yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián, ay, 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 tu luz, tu guardián Ay, 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 tu luz, tu guardián